muy buenas amigos bienvenidos a mi canal venga vamos a por un nuevo jefe esta vez le vamos a dar matar y le amo el señor de la sangre vale vamos a ayudarnos de la lágrima mimética porque no tenemos que permitir que llegue a la segunda fase en la segunda fase se transforma le salen una sala y se vuelve hiper agresivo vale aparte de eso nos va a poner unos sellos y esos sellos lo que va a hacer es a nosotros quitarnos muchísima vida ya el curarse con lo cual no mola vale entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a meterle mucha caña con la lágrima mimética y aparte de eso vamos a gastar los billetes de moho estos grilletes los conseguís en las alcantarillas vale cuando veáis dos langostas gigantes están por ahí yo digo eso sería para hacer otro vídeo pero bueno posiblemente si habéis llegado hasta aquí ya los tengáis ya habéis visto que nos habéis puesto dos sellos justamente nos acercamos y cuando nos mete el tercero pumba gastamos el primer grillete ya le hemos bajado muchísima vida y no paramos de atacarle vale lo vamos a poder gastar dos veces otra vez el grillete ya lo tendríamos medio muerto hay que ser muy agresivos amigos muy agresivos ya habéis visto que lo hemos matado enseguida ni nos han reventado los grilletes estos que nos ha puesto el vale pueda chicos como siempre os digo mirar el equipamiento que hemos gastado me parece bastante importante vale para que veáis la habilidad que llevamos en la nada aquí va y un poquito todo el equipamiento que estamos gastando pues nada gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle un buen like suscribiros al canal para más contenido nos vemos en próximos vídeos hasta luego